bueno ahorita magdiel le mandó a víctor una roda de azúcar una roda de de arroz un bolsombra un galón de aceite aquí adentro mandó un kilo un kit de dente de sol mandó tres jabón un jabón marfil un jabón extra un champú un papel higiénico el kit dos libras de pierna de pollo dos libras de queso y avena mil ochocientos y pico manda magdiel de nueva jersey magdiel es un buen amigo que se magdiel osvaldo garcía rodríguez como un grupo de amigos de nueva jersey bueno como pueden ver víctor aquí siempre necesitando aquí de su camita me decía nazaret teledón que voy a buscar como conseguir ahí con la ayuda de la cama mandalo un saludo ahí a magdiel le agradezco el muchacho gracias gracias pues espero la cama bueno está bien felicidades bueno gracias entonces magdiel gracias por la mano le manda saludos víctor a todos bendiciones para todos los que han estado apoyando y para el lunes rojana lo va a apoyar ahí con una ayuda de la doctora tercero rojana que está en españa bueno tiene bastante azúcar bueno gracias 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 bueno